Hola, buen día para todos y todas y empezamos el mes de septiembre. Hoy, sábado, primero de septiembre, los angelitos nos tienen un mensaje demasiado especial. Nos habla el amado Arcángel Gabriel y nos dice, para el comienzo de este mes necesitas tener la claridad desde la conexión con tu ser para aclarar con certeza qué es lo que deseas para tu plan divino, para tu propósito de vida, para tu realización en este plano tierra. Así que conéctate con un estado de soledad, con un estado de silencio y de quietud. Hoy, haz un ritual contigo mismo. Séntrate en lo que realmente deseas, en lo que realmente necesitas experimentar y vivir y a lo que requieres darle un impulso para generar una coherencia perfecta en tu existencia. Medita, trabaja mucho con el OM y trata de estar al menos una hora del día contigo mismo. Un feliz y amoroso día para todos y todas. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias.